Ya estamos de vuelta Bienvenidos a la caja criolla Hoy como tengo dos invitados Vamos a hacer algo diferente Esta vez doctor Usted va a manejar la caja No yo Fari va a recibir todo lo que hay en la caja Los regalitos Ya ven Esta es la caja criolla Esto que está aquí En esta caja hay artículos Que usted debe ir sacando uno a uno E ir entregándoselos a Fari Y Fari va a hacer campaña No para usted Para José Domingo Usted va a tener que hacer su campaña A favor de José Domingo Arias Con cada uno de los artículos que van a sacar Bueno que van a sacar no Que el doctor Ávila le va a sacar Y le irá quitando poco a poco Y usted va a tener que ir hilando Cada idea con cada objeto Ok Ok vamos a intentarlo Vamos a ver Doctor Ávila por acá Te sale de escena Salimos de escena Si correcto Fari en el medio Aquí estamos Y usted le va pasando uno a uno Cualquier artículo que a usted se le ocurra Ay Dios mío El que a usted se le ocurra Doctor Uno a uno Yo le digo a usted Pare Ok Vamos en cinco Cuatro Tres Dos Y empieza Bueno ya sabes Para votar por José Domingo Acuérdate de un CD Uno siempre tiene uno de estos en su casa Y esta es una manera fácil de recordar Por el partido que tú debes votar Cambio Democrático CD Aquí está Y ya sabes Cuando vas a votar por el CD Acuérdate que tenemos que ir sumamente temprano El 4 de mayo a votar No olvides llevar contigo tu botella con agua Ya tú sabes la calor No vaya a ser que nos dé sed Así que ya sabes El 4 de mayo Y ya saben A esas madres de familia Eso de no tener bebé Y tener bebé Y excusa para no ir Aquí están los pampers Papá nada de pañales de tela Mira bebé pampers Vamos a tenerle que decir al doctor Ávila Que podemos regalar pampers Para que no haya excusa Y el 4 de mayo a votar La radio Ya saben Muy importante Vamos Acuérdense que ya Un par de días antes de las elecciones No podemos hablar por radio Pero antes de eso Vamos a estar informando por la radio Que el 4 de mayo Hay que votar por José Domingo Bueno Ya saben que a veces Cuando las madres de familia Tenemos niños chiquitos Y nos quieren ir Ey que mejor que esto Una carretilla Los montamos ahí Y los llevamos Pero ya saben Es más Le pongo hasta poner un sticker Y todo Que diga José Domingo Bueno y ya saben La oposición Mejor que use un Spiderman Para ver si nos pueden alcanzar Porque sin ellos Está bien difícil Este 4 de mayo Y algunos Pues ni modo No les quedará de otra El 4 de mayo Que buscar su buena armónica O su piano Para consolarse Así que ya saben El 4 de mayo Hay que no lloren Y recuerden Que aquí tenemos el arroz Como seguiremos En las jumbo tiendas Así que miren El 4 de mayo Ya saben